A partir de este martes 15 y hasta el próximo 29 de junio están abiertos los plazos para solicitar diferentes ayudas puestas en marcha por el Ayuntamiento. Unas ayudas que tienen como objetivo paliar el impacto de los daños causados por la COVID-19 y que se concederán a través de la Fundación Villanova 21. Una de ellas es la relativa a mercados al aire libre. En este caso, el plazo de presentación estará abierto hasta el próximo día 28. Otra de las ayudas es la que se concederá a establecimientos y actividades deportivas o de baile. Para solicitarlas se podrá hacer desde el miércoles 16 y hasta el próximo 29 de junio. Ese mismo plazo también existe para las ayudas destinadas a actividades recreativas que son eventuales o de temporada. Las personas interesadas en solicitar las ayudas podrán consultar las bases, así como obtener los modelos de solicitud tanto en la web del Ayuntamiento como en la Concejalía de Comercio en La Jabonera o a través de la Oficina de Atención Ciudadana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!